Hola, yo soy Giri y hoy vamos a ver este libro de pastadura que es la colección de huesos de animales. Obviamente son animales vertebrados. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a ver contenido. Animales con columna vertebral. Podemos ver aquí sus huesos. Peces. Viene con información. Alfibios. Reptiles. Serpientes. Aves. Hornitorrinco. Llegamos a los mamíferos. Súper interesante ver cómo son los esqueletos de los animales. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales. Este libro lo puedes encontrar en www.woodvonplay.com Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.